Pues nada, monedero en vena, izquierda a pleno pulmón, no sé, es un estilo de hacer política, si esto es hacer política muy peculiar, yo simplemente me gustaría contestarle al señor monedero, o sea, yo entiendo que para él esto de cobrar 900 euros quedó atrás, para él el problema es cómo declarar en una complementaria 425.000 por un informe que no ha hecho, claro, son problemas distintos, los unos pelean por salir a flote, el otro pelea por tapar determinadas cosas. Bueno, efectivamente son dos filosofías muy distintas, pero si de veras la izquierda, si de veras tú, Juan Carlos Monedero, te quieres preguntar por qué hay gente con 900 euros que decide votar a Isabel Díaz Ayuso, o que decide pensar en clave liberal conservadora, o que decide pensar exactamente lo contrario, lo que piensas tú, amende la evidente diferencia personal, y es que ellos no reciben dinero en ningún sitio, sino que se lo tienen que sudar, tienen que trabajar, tienen que estar permanentemente pendientes de cómo ingresar dinero para salir a flote, a lo mejor es que todos ellos no quieren ser esclavos de tu comunismo, a lo mejor es que todos ellos no quieren vivir permanentemente pensando a ver qué comunista les va a dar un ingreso mínimo vital, que el suelo, el nivel más bajo son 462 euros, a lo mejor lo que quieren es tener su propia casa, no una vivienda social, no, sino la casa que les dé la puñetera gana, a lo mejor resulta que es que ellos lo que quieren es ser libres, a lo mejor es que quieren llevar a sus hijos al colegio que les dé la puñetera gana, a lo mejor es que quieren elegir el modelo sanitario, a lo mejor es que quieren poder pagarse su seguro privado o no, o quieren tener la mejor sanidad pública, por cierto, para todos esos que van mintiendo, que se miren el índice de competitividad sanitaria, ¿vale? El último, el de la Unión Europea, oficial, de Bruselas, salió en el año 2019, la primera ciudad de toda Europa, la primera ciudad de toda Europa en valoración de su sistema sanitario, Estocolmo, 100 puntos sobre 100, la segunda con 99,6, Madrid, repito, la segunda con 99,6, Madrid, a lo mejor le puede entrar por este oído algún sindicato médico que va diciendo que tenemos una sanidad horrorosa, pero bueno, seguimos con el caso monedero, a lo mejor va a ir resulta que esa gente que no quiere escuchar los cantos de sirena del comunismo, a lo mejor va a ir resulta que simplemente quiere poder acumular un patrimonio, ahorrar, sacar adelante a su familia, o a su no familia, o a lo que le dé la santísima gana, o estar con quien le dé la puñetera gana sin que nadie le pregunte qué forma tiene de ser heterosexual o homosexual, a lo mejor lo que quieren es, simple y llanamente, poder elegir el colegio de sus hijos, o poder tener dinero ahorrado sin que venga ningún comunista saquearles fiscalmente para poder llevar a sus hijos donde les dé la puñetera gana, al extranjero o al no extranjero, es decir, a lo mejor va a ir resulta que todos ellos tienen mucho más valor que todos los que siguen esa doctrina comunista y a lo mejor es que todos ellos no aspiran, no piensan tener nunca o no piensan estar nunca en la cúpula de un partido que oprima a todos los demás, por eso señor monedero no me extraña que usted no encuentre respuesta, hay muchísimas respuestas para no votar nunca jamás comunismo y desde luego nunca jamás a personas como monedero y todas apuntan a una cuestión, tener punto honor, tener ganas de trabajar, confiar en uno mismo y estar dispuesto a ganarte la vida con tu esfuerzo, sin tener que vivir de todos los demás, vaya anotando señor monedero, empezamos. Gracias. Gracias. Gracias.